Entonces, ahora sí, vamos a tener a Gustavo de eCoins. Gustavo, veo solamente uno de tus dos dispositivos. Si puedes darle en el botón azul al segundo dispositivo, sería genial. Hola, Gustavo. No te escuchamos. Ah, bueno, creo que por eso tienes que ingresar desde el otro dispositivo. Hola, Gustavo, ¿de nuevo? Sí, qué pena más bien por todos los inconvenientes. Pero aquí nos lo estamos jugando con computador y celular. Ahí lo estamos logrando. Es etapa, no te preocupes, es un evento virtual. Ayer alguien me dijo, si una conferencia no tiene problemas técnicos, no es una conferencia. No es conferencia. Entonces. Sabias palabras, palabras. Sí. Entonces, listo. Tenemos a Gustavo de eCoins y también del reto de reciclaje y recolección de residuos sólidos. Entonces, Gustavo, tienes seis minutos y puedes empezar. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, como para darles un poquito de introducción y también contexto, con el tema de recuperación y reciclaje de residuos sólidos, se evidencia en Barranquilla una alta disposición o gran cantidad de estos, este tipo de residuos en los cuerpos de agua del río Magdalena. Y muchos de ellos son aprovechables. Entonces, realmente viéndolo desde una visión hacia el origen de esos residuos, la problemática realmente no está en el río. La problemática está en la fuente, que se está dando una disposición inadecuada de estos residuos. Y donde hay personas que lo están depositando entre los diferentes pueblos por donde pasa el río, en los diferentes caudales. Y al final, pues llega a las playas y llega a, ¿cómo se llama? Barranquilla. Entonces, esto tiene una afectación muy alta, tanto en flora, en fauna, que ustedes ya conocen. Entonces, nosotros lo que venimos a proponer es la articulación de todos los participantes que tienen que ver con este ecosistema. Apoyo a los artesanos locales, apoyo y visibilidad a comercios locales por medio del incentivo que estamos proponiendo, que en un momento les voy a explicar más. Los altos costos de logística, la falta de coordinación, también de esfuerzos públicos con privados, que este tipo de alianzas son fundamentales para lograr los objetivos. La incapacidad, también para cumplir leyes de REP, de responsabilidad excedida de productor. Y, por supuesto, lo más importante es cómo crear una cultura cívica y crear una conciencia desde la fuente sobre la correcta gestión de residuos. Por eso, lo que les presentamos el día de hoy es eCoins. ECoins es este primer incentivo que recibe el consumidor a cambio de sus residuos valorizables, limpios, secos y separados. Y este es un programa de triple utilidad que trabaja, como les mencioné, tanto en el eje ambiental, que es lo que las personas más ven, como en el eje social y económico. Estos eCoins se dan a cambio de los materiales y pueden acumularse sus cuentas y después lo utilizan para adquirir descuentos en algún producto o servicio. Este proyecto está en cinco países actualmente y con nosotros se ha recuperado más de 4.500 toneladas de material. Y lo que queremos es llevar esta iniciativa ya en el, espero que en diciembre, enero del 2021, ya empezar a lanzar en Barranquilla. Y para explicarles un poco del modelo de negocio, nosotros somos sostenibles gracias a que también extendemos la responsabilidad a las empresas generadoras del residuo. Sea plástico, sea aluminio, sea hojalata, sea cualquier tipo de residuo, para que tengan también su participación activa y por medio de membresías y afiliaciones que puedan ser sostenibles el proceso de negocio. E incluir a comercio local en un programa de reactivación económica y al usuario o consumidor final que no tiene ningún costo de participación, pero que al final es el que tiene el poder de decisión de qué hacer con sus residuos valorizables. Este es un modelo de consumo, como para que me entiendan y darme un poco más a entender. El proceso inicial es que el consumidor consume, utiliza su producto, lo entrega a un centro de valorización, gana sus e-coins, mientras que el centro de valorización o la recolección que se haga o limpieza de río y mares, se entrega a un gestor autorizado, este lo procesa para volver a transformarse en un producto de consumo. Y luego el consumidor puede adquirir un producto o el servicio con un precio diferenciado gracias a los e-coins dentro de empresas que están afiliadas al programa. Ahora, esta articulación que es muy importante y la democratización, que es lo que nosotros estamos apuntando, incluye tanto a gobierno local, gobierno central, gestores, recicladoras, empresas, comunidades y consumidor final. Desde una óptica participativa y educativa. Nosotros damos estas herramientas para que más personas se sumen al mundo del reciclaje y lo hagan de una forma correcta. En Barranquilla ya tenemos algunos comercios como Tribo, otros restaurantes que ya hemos estado conversando con ellos para que formen parte de la sección o del eje comercial y den este descuento a cambio de los e-coins y poder cada vez que más personas, voluntarios y fomentar este tipo de asociaciones y movimientos que hacen limpiezas, que hacen recolección de residuos, puedan entregar estos e-coins a estas personas y poder involucrar a todos los participantes del proceso. Este es el equipo con el que trabajamos en e-coins, Carla Chávez, que es la fundadora, Lucila, que también es cofundadora, mi persona, que soy el coordinador de operaciones, Alejandro de comunicación y don Iván Santo Domingo, que es el coordinador de Barranquilla, que estará liderando el proyecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Vamos a ver si tenemos aquí alguna pregunta por parte de los jurados. Bueno, ya tenemos la primera. Jairo Ceballos pregunta, ¿a qué precio se paga el material reciclado según qué precio de mercado? Ok, algo tal vez muy importante aquí para responder a esta pregunta, es que nosotros no somos gestores ni recicladores, sino somos una herramienta que se puede incorporar dentro de un proceso que ya existe con el propósito de incentivar a que las personas hagan un cambio de conducta. Y al mismo tiempo, desde otra óptica, que los que sí trabajan con el reciclaje, que son recicladores, que son recuperadores, puedan también recibir material en mejor calidad, en más cantidad, y ese sería su beneficio. Y en la parte de movimientos de voluntarios para hacer limpiezas y hacer este tipo de actividades, también ICOIN funciona para incentivar y premiar a las personas que están haciendo este tipo de esfuerzo, que al final lo van a poder tener ese beneficio tangible a la hora de adquirir algún producto con un descuento. Ok, bueno, para resumir, la respuesta es que nosotros no somos gestores, sino que somos una herramienta que se incorpora en un proceso que ya existe para involucrar a todos los actores e incentivar ese cambio de hábito, ese cambio de percepción de que los residuos es basura, sino que esto es materia prima y que hay muchas personas que trabajan o dependen de este tipo de gestión de residuos. Entonces, no somos recicladores, sino que un reciclador puede implementar esta entrega de ICOINTS o esta entrega de puntos a las personas para que les llegue más material, y también a los líderes de movimientos de voluntarios para premiar a sus voluntarios y que cada vez más personas se sumen, y al mismo tiempo apoyar el comercio local, sobre todo ahora en este periodo de reactivación económica. Entonces, como ven, ICOINTS pues encierra a todos los participantes del ecosistema, tanto de la empresa generadora con su responsabilidad extendida como productor, y también como comercio local y como participante o consumidor final. Ok, nos preguntan también, Marleni pregunta si la app es libre. Sí, correcto, la app es libre. La app se puede descargar. Igual ahorita estamos en un plan piloto para migrar el sistema de ICOINTS, que es el que hemos estado trabajando de los últimos tres años, a un sistema de blockchain, que eso nos va a permitir tener más trazabilidad, más transparencia en lo que es la gestión de residuos, y algo muy importante es que esto lo estaríamos trabajando muy de la mano con gobierno local, porque al final el gobierno local, pues es el que tiene por ley una responsabilidad directa en la correcta gestión de residuos, y es muy importante involucrarlos. Perfecto. Y Jairo Ceballos pregunta si la aplicación, si hay un pago por inscripción, o si hay un pago por beneficios tributarios o blockchain. No. No, no hay ningún cobro. ¿Cómo se sostiene el sistema? O el, el, bueno, todo el proceso, el modelo de negocio, se sostiene gracias a empresas que tienen alguna huella en el sistema, o generan algún tipo de residuo. Entonces, entramos dentro de su plan de responsabilidad extendida como productores, y los consumidores no tienen ningún costo por participación en el programa, los movimientos de voluntarios tampoco tienen ningún costo, y tampoco los recicladores, pero todos ganamos en el proceso. La empresa gana al cerrar el ciclo de vida de su producto, con la recuperación, el gestor gana porque le llega más material, más materia prima para trabajar, y también los consumidores al adquirir un descuento en comercios locales, y los comercios locales ganan porque tienen más afluencia y más ventas en su negocio y mayor visibilidad. Ok, perfecto, Gustavo, vamos a ver si hay alguna otra pregunta por parte del jurado. Vamos a ver cómo están en términos de el progreso de las calificaciones. Jairo dice, ok, muchas gracias. Un gusto. Y tenemos dos jurados que ya terminaron. Vamos a darle un tiempo más a los tres que faltan. Bueno, Gustavo, ¿y cómo está el clima allá en Costa Rica? Porque acá en Barranquilla acaba de empezar a llover. Pues también está a punto de llover, y ahorita, bueno, viene una onda tropical muy fuerte para acá, entonces ya nos estamos preparando para el fin de semana, que parece que ya está próxima a llegar. Pero bueno, eso es lo que, estamos en esa temporada. Así es, temporada. Eso es lo que pasa, vivir en un país tropical. Temporada de vacantes. Así es, así es, sí. Aunque aquí en Colombia somos muy, viene otra pregunta de Jairo, somos muy afortunados, porque a pesar de que, por lo menos en Barranquilla estamos en el Caribe, no nos pegan los huracanes así como en la parte isleña y en el sur de Norteamérica. Entonces, Jairo pregunta, ¿cómo venden el modelo? El modelo, nosotros tenemos ambos modelos que les presenté ahora, que es la membresía, ya con una lista de beneficios que ya va más allá de visibilidad, también conlleva objetivos de educación, tanto a la comunidad interna empresarial, como a la comunidad externa y consumidores. También hay una parte importante de recuperación. Por ejemplo, hacemos promociones, de que vamos más e-coins por algún material, etcétera, para que pueda ser recuperado con mayor eficacia. Entonces, creamos como un plan también de comunicación para esta empresa, esta membresía. La afiliación ya es algo más pequeño, tal vez algo más puntual, campañas muy puntuales. Nosotros nos enfocamos, como les comenté, mucho en la comunicación, en la comunicación estratégica, en la tecnología. Ya ahorita tenemos poco más de 85 mil personas inscritas y 102 mil personas en redes sociales, que todas estas personas que ya están dentro del programa de una u otra forma, las aprovechamos para crear esa conciencia. Algo tal vez muy importante es que nosotros no nos enfocamos en satanizar algún tipo de residuos, sino más bien lo que tratamos es de crear consumidores conscientes, consumidores inteligentes a la hora de realizar una compra en un supermercado y que tengan ese criterio para poder ser críticos a la hora de adquirir un producto y piensen más allá del producto per se, sino también en el residuo que genera. ¿Es reciclable? ¿No es reciclable? ¿Cómo lo voy a destinar? ¿Se puede reutilizar? Entonces, hacia allá es donde apontamos. Principalmente, yo creo que es el pilar número uno del programa. Perfecto, Gustavo. Yo creo que Jairo, bueno, Jairo dice gracias. Creo que podemos darle paso al siguiente grupo. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias. 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 Gracias.